David, David ¿Qué pasó? Vamos a cubrir a los carritos A los carritos ¡Qué pereza! ¡Vamos! Ya, pero ¿quién empuja a quién? Yo te empujo primero y luego tú a mí Ya, pero yo poquito nomás te empujo Ya, dale, pero... Ya sabes que yo me canso rapidito ¡Vamos, rápido! ¿Cuál de las dos naves sacamos? ¿La carritilla o la de gas? ¡En esta nomás! ¡Este es más cómodo para ir sentado! ¡Ven y rápido! Dale, dale Ahora sí ¡Ven, dale! ¡Ve a este man! ¡No dijiste que me vas a empujar a mí! Empuja rápido y juguemos ¡Pare ese controlador! ¡De bus nomás te sube! Ahora sí, ya vas a ver mi velocidad ¡Uno! ¡El talambo tiene carrer! ¡Durísimo! ¡No, no! ¡Ya te saluda! ¡Cosé! 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 ¡No me pasa! ¡No me pasa, José! ¡Espérate! Voy a hacer lo que Willy ya nos hacía Voy a traer un hueco de ortiga, ¿ya? ¡Ortiga! ¿Para qué? ¡Auch! Si yo no he hecho nada malo ¡Ay, ay, ay! ¡O sea! ¡Apúrate que no puedo mover mi pie! ¡Ya! ¡Ya estoy viniendo! ¡Aguanta, aguanta! ¡A ver! Esto se llama la técnica de la ortiga Si te coge calambre otra vez Con esto tienes que fregarte Ahora sí, ¿ya? ¿Ya te está pasando? Sí, ya me está pasando ¡Ay, no vas a decir! Ya, ya estás bien? Sí, ahora sí sigamos jugando Ahora sí, pero vos empujame ¡Tú mismo! ¡Vamos, párate rápido! ¿Ahora sí listo? Sí, dale Voy a arrancar en tres Dos, uno ¡Vamos al infinito y ¡Mata ya! ¡A la coja un misquita para que más recopan y más brezo! ¡Dale, espetate! ¡Shh! ¡Y este loco! ¿Qué estás haciendo, bebé? Me estoy lavando la cara, pues Me estoy lavando la cara Pero si te vas a empeorar más Por estarte lavando con agua fría todavía No pasa nada Ya me tomé las pastillas, pues Pastillas, pastillas ¿Cómo que las pastillas te va a quitar la gripe? ¡Filling muy yo deberías poner! ¡Tonto! ¿Qué es pues feeling muy yo? Si el doctor me dio las pastillas para la gripe Pastillas no te va a hacer nada de efecto O mejor comete cebolla Si no sabes que es feeling muy yo Cebolla Sí, cebolla paiteña ¿No ves que es buenísimo? ¿Cómo va a ser bueno, pues, para la gripe, tonto? Verás, apenas te de unos diez minutos después Te ha de pasar ya Ahorita te voy a traer Espérame Cebolla ¿Cómo va a ser bueno, cebolla? Tonto es Doctor, doctor Esto le va a curar Nada Que pastillas del doctor me recomendó Si no le hace efecto este La cebolla, por ley Pero uno de los dos le va a hacer pasar la gripe Ahora sí, a ver La cebolla paiteña Tienes que dar un mordiscón bien bueno, pero Pero seguro funciona Claro, pues, cien por ciento recomendado Yo así no más me sé curar de la gripe A ver Ya Ahí sí Tengo que chagarme Claro, pues Aunque es medio feo, pero sí Sí hace pasar la gripe Verás En porsia En porsia Esto es feeling muy jove Ya Y estas son las hojitas Ya, entonces Esto Es para la nariz Para que dejes de estar moqueando Porque si no me toca decirte mocoso ¿En serio funciona eso? Pero Claro, pues, verás Tienes que explotarle Así, verás A ver Espérate, no Cuidado Esto si te llega al ojo Te va a hacer llorar feísimo Le explotas Y le jalas ¿Me entiendes? A ver En los dos Eso Sí, en los dos Pero dositos Dositos Pues Explótale ahí Ya Con eso Ya vas a dejar De gastar el papel Ya Pues no A la semana Te estás gastando Paquete entero De papel higiénico Pero ya me estás haciendo llorar Sí Sí Se va a hacer lagrima Feísimo Pero ya te pasa Después de unos Veinte a veinticinco minutos Esa es Ya ves Como te coge el efecto Eh Ya es Ya se va a acabar tu gripe Eh, tonto Oh, ya ves Esas son señales De que sí te estás poniendo bien Ay Por aquí había riquísimos capulís Ya Todavía está pues verde Estos árboles de capulí Ay Yo pensé que ya de estar Ni cómo comer Pero ahorita que me acuerdo ¿Por qué mi papá diría Que no tengo que venir por aquí? Que es peligroso Sabe decir Si todo tranquilo está Al menos con este solcito Riquísimo está Como para acostarme por aquí Ay, sí Voy a disfrutar De este rico sol Ya que no puedo irme A broncear en la playa También voy a disfrutar De este rico cielo azul Ay, qué digo rico Lindo cielo azul Ay, hijo de pucha Ya me cogí el dedo Ese guambra vago También no me ayuda nada ¿David? ¿David? Mande papi Ay, ay, ay Me duele la barriga Ay, 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 ay Joven guambra Diciendo Ay, ay, ay Yo a tu edad Como polga saltaba Ay, yo al menos Preocúpese por mí Deme para una pastillita A ver, ¿qué te duele? Ay, sí me está doliendo La barriga ¿Cómo quieres que le ayude, pues? No me ayudas nada ¿Qué quieres que haga? Ni en mí he gastado Un simple dolor de barriga Te mata Ni morir no puedes Corre, corre, estás chupando Chicle, chicle, chicle Te pasa Lleno de cuijas Ahí estás Ay, cómprame una pastilla Papi No sea así malo Este guambra A ver, ¿qué te duele? Me duele la barriga Papi Lléveme a dar un doctor Nada, ¿qué doctor? Con un simple dolor De barriga Estás muriendo Esto ocurre así ¿Ya estás bien? Un poquito me está doliendo Papi, pero ya me está pasando Ya, entonces, ayúdame Ay, ya, échame ¿Qué hago, pues, aquí? Ya, lleva estas tablas para allá Vamos, que acomodas todo ¿A dónde? ¿A casa de cuchi? Sí, todito A ver Ya, vamos Sígueme Con esto, sí, ya Aquí mismo hay remedio para la fiebre Este remedio natural más que suficiente para la fiebre Bestia, si estás ardiendo Levántate y toma esta aguita Te va a ayudar a enfriar todo el cuerpo por dentro Todo tomarás Ahí te vas a sanar Si no tomas todo, no te vas a sanar No te va a pasar esa fiebre Eso Y esto Te va a ayudar a enfriar todo el cuerpo por fuera Eso Sí Está bien débil Esto ya te va a ayudar Ya te va a sanar Esto te va a ayudar a enfriar todo el cuerpo por fuera Me voy, no Trate nomás, ya te vas a sanar No te va a ayudar a enfriar todo el cuerpo por fuera